Bienvenidos a barman in red nos vamos a hacer el cóctel mordisco de la iguana a ver qué os parece acordaros suscribiros que hay que llegar al millón hay que llegar al millón libros barman in red la mejor colección de coctelería de libros de recetas espectacular ya no me enrollo más que vamos a echarle mirar tengo aquí puré de maracuyá yo lo tengo congelado podéis se puede usar perfectamente congelado o natural como os de la gana que le vamos a echar una oncita una oncita de puré o pulpa de maracuyá bien bien para que nos dé la oncita de sobra pues estamos muy puré citó ha caído todo ha ido todo y vamos a hacer esto vamos a quitar esto vamos a darle jarabe de azúcar que nos lleva un jarabe de azúcar y ya sabéis son dos de azúcar por una de agua calentáis deshacéis el azúcar dejáis enfriar y ya tenéis ahí 15 20 días en el frío once y media 45 mililitros de jarabe de azúcar una onza y media de jarabe de azúcar oncita y media de jugo de piña de jugo de piña nos lleva una onza de jugo de piña 30 mililitros juguito de piña jugo de lima media onza de jugo de lima 15 mililitros por ahí un licor de melón nos lleva una onza de licor de melón y luego un tequila reposado una onzita un tequila reposado una onza 30 mililitros es muy facilito es muy sencillito de hacer tomar mandón de dole y como me gusta limpiar como me gusta limpiar y a los unos hielitos cerramos agitamos se ha puesto helado un vaso que os de la gana un vasito alto donde os de las ganas de servirlo y el hito podéis echar hielo normal o hielo picado yo le voy a echar un poquito de hielo picado cuando yo digo un poquito qué quiere decir pues que le voy a echar hielo picado venga ya sabéis como soy yo con el hielo picado ya sabéis como soy yo con el hielo picado venga un poquito más ahí ya no lo he hecho más os juro que no lo he hecho más porque no le entra más echamos la mezcla mordisco de la iguana mordisco de la iguana vamos a ajustarle un poquito por aquí los hielitos que le quiero decorar ahí, ponte ahí guapitón guapitón le voy a poner un esto verde ahí parece una puni pues ahí tenéis venga me apetecía ponerle un esto de color verde decorarlo como os de la gana pero vamos yo creo que le va muy bien mordisco de la iguana muy sencillito muy rápido de hacer muy rico espero que os guste y lo disfrutéis y sobre todo lo más importante es ser felices chao ya no no bien no